¡Hola! Hoy voy a hacer un vídeo tutorial sobre el arreglo que hice del dueto de piano de la novia calaver, que varias personas me preguntaron si tenía la tablatura o cómo lo estaba tocando, así que voy a haceros un vídeo intentando explicarlo. No he hecho mi vida un vídeo tutorial, así que espero que os ayude. Luego si tenéis alguna sugerencia, algún tema que pueda hacer una versión o algo, pues bienvenida es y si me la podéis dejar en comentarios lo agradecería un montón. Y vamos a empezar con la intro del tema. Vale, la primera parte de la intro es una melodía sencilla, básica, que mi consejo es que no ataquéis todas las notas para que os suene un poco más delicada, ¿no? Usaos glisandos, vibratos, ligados, todo sea... para que os suene distinta, ¿no? Más como una voz, ¿no? La segunda parte de la intro sigue con la melodía pero esta vez la vamos a armonizar. Os voy a dejar unos diagramas de los acordes que vamos a usar para tocar esta melodía y en la tablatura iré siguiendo los cambios y dónde van los trastes y dónde vamos a tocar las notas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir a la parte más complicada del tema porque, aparte de armonizar la melodía, vamos a tener que hacer un ritmo... Y es un ritmo 6 por 8, entonces lo que vamos a hacer es acorde completo con pulgar, índice en medio y anular. Y luego con el índice vamos a dar solo la cuerda cuarta al aire y luego vamos a volver a hacer el acorde completo. En ese momento vamos a arpegiar todo esto, lo vamos a tocar con los dedos, ¿vale? ¡Hasta la última parte! La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Esto ha sido todo. Espero que el tutorial os haya servido a la ayuda y que podáis tocar este tema en casa. Si tenéis alguna sugerencia, alguna versión o alguna arregla de guitarra que queréis que haga, dejádmelo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, compartid y dadle a like y suscribiros. Nos vemos en otra.